Porque somos un gobierno preocupado por las familias pungarabatenses, atendemos las prioridades de quien más lo necesita. Sí, buenos días. El presidente municipal, Daniel Basulto de Nueva, nos dio indicaciones que vinieramos al domicilio del señor Javier Hernández, quien tiene a una de sus hijas con discapacidad. Entonces nos llevó a esta batalla de hacer esta pequeña rampa que da la recámara. Porque si a Pungarabato le va bien, le va bien a toda la región de la Tierra Caliente.